En un día muy caluroso del mes de agosto, con temperaturas que rondan los 36 grados centígrados y un abundante calima que añade una niebla a toda la visión del Valle del Golfo y a las cumbres de la Isla del Hierro, nos hemos desplazado hasta Isora, un pueblo del municipio de Valverde, a unos 900 metros sobre el nivel del mar, donde vamos a conversar con Narváez Quintero Castañeda, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Isora es conocido por la cantidad de árboles frutales, tierras de cultivo y ganado que abundan por estos pagos, y también es la tierra de nacimiento de Narváez Quintero, y será aquí en la huerta que heredó de su abuelo, donde comencemos a hablar de las distintas problemáticas que acontecen en el sector primario de Canarias. Bueno amigos, pues seguimos de ruta por el hierro, ahora nos hemos trasladado a Isora, este es el pueblo de Narváez Quintero, y aquí justamente a dos metros, pues nace él hace muchos años, no tanto, porque él es bastante joven, pero sí que vivió aquí, y fíjense ustedes, como estamos viendo estos tunos, estos perales, bueno, limpitos, a veces también cuando se hace agricultura, demostrarlo, y yo creo que esta es una buena demostración de que los valores que se aprenden con los abuelos se siguen manteniendo, ¿no? Sí, la verdad que sí, como tú dices, aquí nací yo en Alhaz, en el pueblo de Isora, hace 40 años ahora, en la casa de mis abuelos y de mis padres, en un mundo completamente rural, en un mundo del campo, bueno, que siempre ha estado vinculado al sector primario, ¿no? Todos mis vecinos, mis amigos, pues siempre han estado vinculados a este sector, que ahora yo diría que es un orgullo para mí, que me ha tocado ser el máximo responsable a nivel de Canarias de este sector, del sector primario canario, pero sí es verdad que el nacer en este pueblo de Isora y en este pequeño barrio de Alhaz, pues te hace primero ser humilde, conocer el sector, las dificultades que han pasado la gente que siempre, de toda la vida, ha luchado por mantener el campo en Canarias, y ahora me toca trabajar para mejorarlo, para que cada vez más la gente que se dedica a este sector pueda vivir mejor, se pueda dignificar el sector primario canario y podamos tener más recursos para generar economía y generar trabajo, ¿no? Narvay, a veces lo que se conoce es lo que se ama, ¿no? Sí, yo creo que sí, que para entender, para comprender y para sentir por algo tienes que conocerlo, puedes leer mucho, te pueden contar, y hay gente que los cuenta muy bien y te puede acercar a la realidad, pero evidentemente, para poder comprender, para poder amar algo tienes que conocerlo por tus propios medios, visitarlo, pisarlo, palparlo, de alguna manera. El apoyo a los jóvenes es un objetivo, es un objetivo que ha desarrollado, y se ha estado desarrollando con muchas ayudas y muchos proyectos, pero a veces los jóvenes tienen que verlo muy claro y saber que van a ganar dinero para enfrentarse a una empresa agroalimentaria. Sí, yo creo que uno de los mayores retos de esta legislatura y de este gobierno, tanto el presidente del gobierno, Fernando Clavio, como mía, como consejero, es el relevo nacional al campo. Tenemos que conseguir ese relevo nacional porque evidentemente vemos que el sector primario tiene una población muy envejecida, en mayor de 50 años está más de un 70% del sector primario canario, y tenemos que buscar ese relevo. Pero hay una evidencia, el joven no va a ir solo al campo para perder dinero, no va a ir al campo si no tiene una renta digna, pero tampoco va a ir al campo si donde vive, en un entorno rural como este pueblo de Isora, como hay muchos pueblos repartidos por toda la área, tiene servicios básicos que le permitan desarrollarse como persona, que le permitan desarrollar una familia, y yo creo que el joven necesita eso y tenemos que dárselo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos sacado una convocatoria, sabes que la convocatoria que hemos sacado en este año se han apuntado 354 jóvenes, nuevas empresas de jóvenes, de agricultores y de ganaderos, que es el doble que las tres convocatorias anteriores hemos conseguido. Y habíamos puesto en un principio una partida de 7 millones de euros, yo creo que positivamente esos recursos que han pedido los jóvenes se han aumentado hasta 13 millones de euros, el compromiso de Fernando Clavijo, presidente del gobierno, fue que no dejara ningún joven que cumpliera los requisitos mínimos fuera de la ayuda para los jóvenes ganaderos y agricultores, y hemos ampliado 6 millones más a partir de para llegar a 13 millones de euros que tenemos para los jóvenes. Pero aparte de eso, ¿qué hemos hecho? Lo que te he contado antes. ¿Qué problema tienen los jóvenes? El aval. Hay un problema muy grave. Un joven para emprender, iniciar una actividad agrícola ganadera y primera instalación, evidentemente, necesitaba recursos para invertir. Las entidades bancarias no daban la liquidez si no tienen un aval detrás. Evidentemente, el aval ponía en riesgo, a veces, ponía en riesgo a la familia porque avalaban las viviendas, avalaban los terrenos de los padres o negocios de los padres, y eso al final les ponía en riesgo una actividad económica que sustentaba a la familia, y otras veces ni siquiera tenían avales los jóvenes, con lo cual no le daban liquidez. ¿Qué ha hecho el gobierno? Firmar un convenio con 6 entidades bancarias donde hacemos de avalista, el gobierno hace de aval para los jóvenes. Con lo cual, una vez tengamos concedida la subvención de manera definitiva, el joven va a la antigua bancaria y le da el 100% de lo solicitado al gobierno y, aparte, le financiamos el coste del proyecto y le pagamos los intereses de un año hasta que el joven pueda pagar. Cuando nosotros le damos la subvención, en vez de pagarla al joven, que ya tiene el dinero adelantado y ha hecho su inversión, una vez finalice la obra, evidentemente, nosotros le pagamos el dinero a la entidad bancaria. Con lo cual, yo creo que eso es positivo. Pero, aparte de eso, hemos sacado 13 millones de euros para los ayuntamientos rurales para que pongan servicio para los jóvenes agricultores y ganaderos. Lo que te contaba antes. ¿Con el PDR? Con el PDR, con el Plan de Desarrollo Rural. Lo que te contaba antes, en este pueblo de Isola, si los jóvenes no tienen una línea, por ejemplo, tan sencilla como de alta velocidad, para incluso, en su negocio, vender sus quesos por Internet, poder hacer sus compras y ventas por Internet, comercio electrónico, o simplemente para que ellos mismos, o sus hijos, o su familia, puedan entrar en el mundo, que es Internet hoy, es entrar en la globalización del mundo. Si no tenemos esos servicios, el joven también es muy difícil que se quede en el mundo rural. Con lo cual, hemos hecho un esfuerzo, creo que es importantísimo, para conseguir ese relevo. Evidentemente, esto no tendrá un impacto directo en el próximo año, pero sí que creo que poco a poco se está poniendo la semilla para que en un futuro tengamos unos jóvenes del sector primario preparados. La formación, te voy a contar, también es básico. La formación en el sector, junto con la innovación y modernización. Hemos sacado ayudas para modernización e innovación y para formar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque entendemos que el sector primario tiene que estar formado, tiene que innovar. En definitiva, todo esto conlleva que entendemos que un ganadero, un agricultor, tiene que ser un empresario. Profesional. Profesional. Entonces, ¿qué hemos hecho? Las ayudas van directamente dirigidas a aquellas personas que son agricultores ganaderos activos. Aquellos que en el cambio significa... ¿Qué significa esto? Que el 25% de su renta viene directamente del sector primario. Porque aquí sí conseguiremos formar un sector primario profesional. Y eso hará que la gente que vive pueda vivir bien del sector primario. Porque, desgraciadamente, si repartimos las ayudas a gente que tiene otros ingresos mucho mayores, porque se dedica a otra actividad, y también se dedica al campo, que es positivo, evidentemente. Complementariamente. Pero es complementario. No el peso de la subvención se está repartiendo entre muchos beneficiarios. Y no focalizamos esas compilaciones y esas ayudas a aquellos que verdaderamente se van a dedicar en exclusividad o, en su mayoría, al sector primario. Narváez, este gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande. Te lo digo porque he visto la noticia no hace mucho, que es la segunda región en nuestro país en cuanto a apostar por esas ayudas, por esas subvenciones en el sector primario. 107 millones, y corrígeme si me equivoco, que aportó tu departamento. Eso es mucho dinero. Mucho dinero. 107 millones desde la viceconsellería, del origen de pagador, y en total 394 millones desde toda la consejería que hemos dado en este año 2016, el año pasado, 2016, al sector primario. Como tú decías, la segunda comunidad autónoma que más recursos públicos ha puesto y ha conseguido dar al sector primario. Con lo cual yo creo que eso es, también hay que felicitar a todos los trabajadores, evidentemente, funcionarios de la consejería y de los organismos autónomos, tanto de Elica como de Elicia como de la empresa pública de EMR, que creo que se ha hecho un esfuerzo importantísimo para conseguir, que esto yo creo que es positivo para el área, que seamos la segunda región de toda España, segunda región de toda España, que más, digamos, compensaciones y ayudas públicas para modernizar, para innovar, para fortalecer y para ayudar a un sector primario que, evidentemente, estamos descompensados por nuestra situación geográfica. Con lo cual yo creo que eso es muy positivo. Y otra cosa que sí quisiera aportar, y me corrijo usted, si no es cierto, que esa cifra tiene un carácter muy importante, y sobre todo cuando lo comparamos con otras regiones que tienen un Producto Interior Bruto mucho más alto que Canarias, y, bueno, como usted bien decía, tenemos una región ultraperiférica, es decir, que los insumos y todos los gastos que tenemos son importantes. También en la administración, ¿no? Sí, evidentemente también en la administración. Tienen que entender que el sobrecoste que soporta Canarias es un sobrecoste mayor que cualquier otra región. Con lo cual, ese esfuerzo que hacemos es porque entendemos que tenemos que poner a Canarias en igualdad de condiciones que el resto del continente europeo. La administración canaria soporta, ¿cómo no?, el atender una realidad que no la tiene el territorio continental. La realidad de archipiélago, de siete islas, ocho ya habitadas con la graciosa, separadas por el mar, que tenemos que compensar, y después, a su vez, el archipiélago, separado de un continente europeo, donde tenemos un mercado importante, tanto de importación como de exportación. Se ha entendido por parte de las empresas agroalimentarias que trabajan en el sector, por los profesionales del sector, incluso también por los que hacemos información de este sector, ese hecho tan importante y ese esfuerzo tan importante por parte de vuestro departamento. A veces no se entiende, es verdad que a veces no se entiende o no se comprende. A veces a lo mejor también nos falta a nosotros explicarlo mejor. Porque entiendo que te habrás peleado, por decirlo de alguna manera, con los demás consejerías para buscar el dinero, porque eso no te viene así como así. Es evidente, es evidente que en el Consejo de Gobierno, donde hay más de 10 consejeros, y cada uno entiende que su área es la más importante. Pero es lógico. Hablamos de sanidad, educación, temas sociales. Pero cuando hablamos de áreas sociales, yo también siempre, y ahí el presidente del Gobierno, Fernando Rodríguez, siempre ha sido muy sensible, siempre he dicho que el sector primario es un área muy social. Social, fíjense, fíjate, Lucio, por algo tan sencillo, nos dedicamos a alimentar a la población. Efectivamente. Qué sencillo. Pero también hay que decir que tenemos que comer todos los días. Tenemos que alimentarnos todos los días. Con lo cual nos dedicamos a algo tan sencillo, pero a algo vital. Con lo cual entendemos que nuestra área también es social. Social porque nos dedicamos a alimentar. También social porque mantenemos una cultura y un patrimonio de Canarias, el sector primario. Porque mantenemos un paisaje, Lucio. En todas las áreas podemos ver paisajes preciosos, espectaculares, que lo mantiene el sector primario. Lo mantienen esos hombres y mujeres que durante muchos años han trabajado en el campo y nos mantiene eso. Mantiene algo que es fundamental y en La Palma nos pasó desgraciadamente en el primer año de gobierno el incendio en La Palma. Mantiene las medianías. Efectivamente. El mantener las medianías limpias de cultivos como en la viña, el sector de la viña, es fundamental. Es la mejor prevención que podemos tener para los incendios. Porque como decía un experto, los incendios normalmente no se crean en el monte, se crean en las medianías que están abandonadas y de ahí evidentemente entra en el sistema boscoso de Canarias. Con lo cual en La Palma se vio que muchos viñedos hicieron de cortafuegos naturales limpios y no entró el fuego al monte. Con lo cual, yo creo que el sector primario da muchísimo a la sociedad y es verdad que, como tú decías, tenemos que entender que entre todos tenemos que darle. Poner en valor. Poner en valor el sector primario lo importante que es. Y es evidente que no todos lo reconocen. Siempre hay gente que siempre se piensa que todo lo que se le da es poco. Pero bueno, yo creo que es una forma también de ser de nosotros a veces. Pero sí se ha hecho, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo. Un esfuerzo esforatísimo. Solo con ver que en estos dos años hemos pagado el POSEI de 2013-2014, hemos convocado 2015 y vamos a convocar antes de finales de 2016. Es decir, vamos a pagar en dos años, dos años y medio, el POSEI casi de cuatro años. El POSEI adicional que nos adeudaba el Estado español que no lo había puesto. Yo creo que ese esfuerzo y esa lucha, bueno, algunos reconocen, otros no, pero... ¿El sector tomatero sí se lo ha reconocido? Sí, el sector tomatero sí. Yo creo que el sector tomatero se ha hecho algo importante. Y el nuevo plan que ya hemos presentado de Europa, la nueva estrategia del tomate. Cuando llegué a Lucio estaba a 7.500 euros la hectárea. Hemos conseguido enviar a 15.000 euros la hectárea. Que nos hemos buscado de pago. Que nos hemos buscado de pago, es bastante. Somos optimistas en que incluso, algunas zonas incluso de Tenerife Sur están empezando a comprar hectáreas para plantar tomates. Guía de Isora. Guía de Isora, por ejemplo. Nos comentaron, ojalá una cooperativa importantísima que está montada y que ojalá que vuelva a retomar lo que fue en su tiempo. Yo creo que el esfuerzo... Pero nosotros no trabajamos, la consejería no trabajamos por lo que nos puedan reconocer o no. Claro que gusta, a todos nos gusta que nos reconozcan. Pero creo que cuando somos servidores públicos y nos han puesto ahí, tenemos que ser responsables. Igual que tenemos que ser responsables para hacer aquello que tenemos que hacer y que entendemos que es bueno para el sector, aunque recibamos críticas de algunos, también somos responsables para que, aunque no se recibamos halagos, tenemos que seguir por el mismo camino y atender al sector primario para fortalecerlo. Pues ya que estamos aquí, y la verdad que, se me están yendo los ojos a los tunos. Esto a primera hora de la mañana, en agüita fresquita, con un balde sacado de agua de un aljibe, esto tiene que estar de muerte. Esto está buenísimo. Y ahora son frutas de temporada y tenemos que aprovecharlas. Yo creo que es un fruto a explotar, como sabes, nos han aprobado con Linnía, llevamos tiempo intentando potenciar el tuno, el higo pico, la chumbera, la chumbera, como se llaman, diferentes nombres que tenemos en Canarias, pero ahora nos han aprobado un proyecto de Lissía científico, donde se va a demostrar científicamente los valores nutritivos y medicinales que tiene el tuno, o el higo pico, como se quiera llamar, en Canarias. Con lo cual yo creo que eso le puede dar un anón importante a este fruto que en Canarias es muy potente y que desgraciadamente no se le da el valor que tiene. Veo estos tunos, veo esos perales que tienes ahí, también veo, no sé si es un aguacatero, tiene muchas cosas plantadas, hay un caballo de batalla, siempre en nuestro programa, y es la producción local. Y también es el caballo de batalla de la consejería. Me preocupa muy mucho que estemos entre un 9, un 10% de lo que producimos, que es lo que al final van a comer los canarios. Europa dijo hace tiempo, cuando nos dio el posee, que había que llegar al 25%. No lo hemos conseguido, aquí responsables somos todos. ¿Hay manera de incrementar eso? Porque estás trabajando en eso. Sí, yo creo que tenemos que, eso también es uno de los objetivos, claro, es decir, que nuestro, dos cosas. Primero, que el autoabastecimiento de productos locales aumente, que podamos llegar en un futuro, evidentemente, llegar al 25% no es cosa ni de 4 ni de 8 años, pero siempre podemos empezar a subir. Eso es algo fundamental. Y segundo, que el PIB del sector primario siga subiendo, porque eso le damos valor al productor, que otra preocupación es que la agricultura y el ganadero y el pescador cobren más por su trabajo de casa, que perciban un sueldo digno, no que en la cadena, en la cadena de esa, se quede todo el valor. Y el valor al productor se le dé poco y después al consumidor cobre, el consumidor pague tres veces más que lo que le han pagado al productor por su producto. Que sea un diferencial de precio tan grande. Exactamente. Eso es lo que tenemos que luchar y estamos ahí luchando. Y estamos haciendo acciones con eso. Primero, las primeras, yo creo que potenciando el producto local, proyectos como Cacer Juntos, el proyecto que potencia el sector primario. ¿Con qué sector? Ya con todos, pero principalmente con el sector turístico, un sector que teníamos ahí, 14, 15 millones de turistas. La hostelería. La hostelería, exactamente, la restauración. La restauración. Y que no consumía productos canales. Yo creo que hemos conseguido hace un año y cuatro meses, cinco meses que poníamos este proyecto a caminar. Hoy en día tenemos resultados donde ya las cadenas empiezan a comprar, donde ya incluso ya no son sectores de administración pública. Hemos visto que ha habido los ayuntamientos que empiezan a decir que tenemos que vincular el sector primario a la restauración y al turismo. Eso es muy positivo. Pero también estamos viendo empresas y colectivos como de cocineros, colectivos sociales, otro tipo de colectivos empresariales que empiezan a valorar eso. Y gracias, yo creo que tengo que dar las gracias aquí a las organizaciones agrarias de Canarias, en todo en general, porque siempre han trabajado conjuntamente con nosotros, hemos discutido mucho por eso es positivo, a veces estamos de acuerdo, a veces estamos en desacuerdo, pero hemos discutido y siempre hemos llegado a posiciones comunes por el sector. Y esto es una que tengo que agradecer a las organizaciones agrarias profesionales de Canarias el trabajo tan enorme que han hecho conjuntamente con la consejería para que poco a poco, es verdad que no es de un día para otro, esto se vaya consiguiendo. Y hemos conseguido en el año pasado los datos son que el dato internoel del 2016, el 2016 crece, un 4,9 del PIB con respecto al 2015. En trimestres del año 2016 fuimos el sector que más crecimos. También crecimos en empleo con respecto a un 17%. En los últimos tres años hemos crecido un 17% de empleo en el sector primario. Y que no se echa que eso a que, como se dice por algunos sectores, es que volvieron al campo por la crisis, ¿no? No, 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 esto también lo tenemos estudiado. En el 2008, 2009, 2010 sí volvieron al campo por la crisis, pero desgraciadamente pensando que el campo era fácil, se dieron cuenta de que en el campo hay que estar formado, hay que conocer el campo para vivir del campo y desgraciadamente no se quedó ni la mayoría de gente que fue por la crisis de la construcción fundamentalmente y la crisis de los servicios se fueron al campo no se quedaron. Han retomado esta actividad profesionales, han retomado empresarios del sector primario que están formados, gente muy joven, gente también que lleva muchos años y que ya no es tan joven dando el callo y que lo ha hecho muy bien y eso ha hecho que en el empleo y en el PIB hayamos crecido y también hemos crecido en el autoabastecimiento. hemos crecido en el último año en consumir y es algo que yo siempre he dicho y yo creo que está calándolo, en la sociedad canaria poco a poco está calando el consumir producto local porque hemos demostrado en el proyecto MAC que presentábamos con la macarronesia, con Cabo Verde, con Azor y con Madeira que ahora venía el ministro de Cabo Verde, estuvo aquí hace poco y no hace mucho también estuviste en Cabo Verde. Estuve en Cabo Verde junto con el ministro con este proyecto MAC que tenemos conjuntamente y una de las patas fundamentales es la incidencia de los productos fituronitarios y la transibilidad de los productos locales y los productos que importamos. Científicamente se ha demostrado en este proyecto que tiene menos residuos con lo cual son más sanos los productos canarios, los que producimos en Canarias que los que importamos de afuera. Con lo cual podemos decir que son más sanos los productos canarios, son más sanos, son mucho más frescos, evidentemente porque los tenemos del campo a la mesa y lo tercero, generamos economía, generamos sociedad, generamos cultura y generamos paisaje canario con lo cual ese mensaje de la sociedad creo que poco a poco está calando y que la propia sociedad canaria cuando va a comprar, cuando va a lineal cada vez mira más que el producto sea canario. Eso va a ayudarnos a todos. Y además otra cosa, Arvay, perdona que te corte, la huella de carbono será menor porque es más cerca. Yo creo que Europa acaba de decir que en el 2020, a partir del 2020, tenemos que hacer una incidencia fundamental en la huella de carbono, respeto medioambiental y nosotros en Canarias lo conseguimos. El proyecto que estamos haciendo, se aprobaron las directrices de gobierno en un proyecto que es con educación y con sanidad, efectivamente. Somos la primera comunidad autónoma que aprobamos una directriz de contratación el año pasado, en verano, para que tanto educación y sanidad que tiene comedores propios que alimenta a los niños de educación y a los que están hospitalizados en sanidad, hemos dicho que tiene que primar el producto local. En esa contratación de los comedores escolares y los comedores de los centros sanitarios tiene que primar el producto local. Y eso es muy positivo porque ya, por ejemplo, hay hospitales que han contratado con organizaciones agrarias directamente para comprar la producción. hay centros educativos que ya han contratado con entidades, con empresas del sector primario para comprar. Sumándole eso al proyecto 1 o al proyecto de 3 ya que es los ecocomedores, todo eso ha hecho que evidentemente nosotros como administración estemos de alguna manera siendo pioneros en el consumo del producto local pero no solo consumir, nos vinculamos con los niños, con los padres y con los productores en unas reuniones que tienen de información a los padres de que los agricultores les explican cómo plantan sus productos, los niños y los padres no entienden con lo cual todo eso hace que la conciencia del futuro, los futuros prescriptores que son los niños tengan mayor conciencia que la que tenemos nosotros de consumir el producto local. Te cuento un ejemplo que hicimos y termino con este ejemplo que es muy gráfico. En San Bartolomé en las Palmas de Gran Canaria hicimos el concurso este año agrocanarias de los quesos de Canarias y hicimos dentro del concurso de quesos hicimos algo pionero concurso de queso de niños infantil con los centros educativos de San Bartolomé en... ¿Y elaboraban queso? No, no. Si son tres jornadas una explicaba la cultura del queso a los niños otro le explicaban cómo se elabora el queso y la otra cómo se cata el queso y después fueron fueron a catar los quesos los niños y existió el premio de los niños catado por los niños igual que está el premio popular el premio de los niños y una niña decía cuando probaba los quesos dice a mi madre ya le dije que no quería que comprara más quesos de fuera que todos los quesos tenían que ser de Canarias primero porque son los mejores y porque aquí se hace el queso y lo hace nuestra gente eso que te lo dice una niña de nueve años tiene mucho valor porque esos son los prescriptores del futuro y en eso es lo que tenemos que incidir la educación es fundamental señores fíjense en una cosa ¿ustedes creen que este tú no tiene productos fitosanitarios? no Narváez seguro que lo más que le ha hecho es por algo por la lluvia que cae del cielo nada absolutamente nada limpiarla por debajo limpiar los troncos a veces pero absolutamente más pues es el vivo ejemplo de lo que él está contando producto local sin ninguna traza de fitosanitario ¿qué más quieres? eso es salud ¿no? eso es salud y además y mucho más sabroso y mucho más sabroso bueno pues si te parece vamos a seguir porque el sol está cayendo y son las 1 y 20 de la tarde y queremos seguir caminando vamos a seguir paseando por la isla muy bien vamos a seguir eres bella isla del hierro en la plenitud de la palabra bella a Dios le doy las gracias por haber nacido en ella todas las grandes bellezas en ti Dios las colocó para demostrarnos a todos parte de su creación y 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 Gracias por ver el video.